Seguramente has escuchado que una conducta alimentaria sana es una conducta alimentaria flexible, pero yo no diría funcional, para evitar la frustración. Este vídeo va de hefes y vamos a explicarlo más en profundidad. ¿Por qué necesitamos que nuestra conducta alimentaria sea flexible? Porque es imposible tenerlo todo bajo control. Cuando tú eres una persona muy rígida, si fueses una caja de herramientas, serías una caja de herramientas que sólo tiene una herramienta, sólo tiene un martillo, sólo tiene un destornillador, lo que sea. Con lo cual te vas a perder poder solventar muchas de las situaciones que te encuentres en el camino. Y esto con la alimentación es exactamente igual. Como es imposible tenerlo todo bajo control, es recomendable ser flexible, tener diferentes estrategias, diferentes modos de comportarnos, pero funcionales. Porque cuando digo funcional, lo estoy asociando un poco pues a la supervivencia, a mi capacidad de adaptación al entorno, a ese punto de equilibrio perfecto entre lo que yo quiero para mí y el entorno que me rodea. Y más cuando hablamos de comida, que sabemos que en el caso de seres humanos, aunque desde la nutrición tendemos un poco a este reduccionismo conocido como nutricionismo, la alimentación es mucho más. Es un fenómeno alimentario a nivel antropológico que tiene significados importantes para el ser humano, que precisamente es lo que nos caracteriza. Que no sólo hacemos cosas, que les atribuimos un significado. Y la comida a nivel social es como la urdimbre, como ese tejido que nos une, esas tradiciones. Entonces, ¿eso quiere decir que me tengo que mimetizar con el entorno y mis objetivos para salud, para rendimiento, para estética, abandonarlos? ¿Que tengo que frustrarme porque no soy capaz, porque tengo que elegir entre vida social, entre irme de viaje o conseguir esos objetivos y mantenerlos? Pues no. Utilicemos nuestros lóbulos frontales, que son los que nos permiten integrar esa información y tomemos decisiones. Actuemos, expongámonos y vayamos realizando aprendizajes que nos permitan tener esa conducta funcional y flexible a la vez para evitar la frustración. De la frustración de que las cosas no salen como yo quiero que salgan, una de las cosas que puede venir como resultado es abandonar todo. O no tengo vida social, o no me voy de viaje, o abandono mi objetivo y ya me quedo con estos kilos de más. Que total, el problema es que realmente nadie te ha obligado a perder esos kilos. Si tú lo quieres hacer, es porque a ti me has que a nadie esos kilos te están molestando. Si tú tienes esa necesidad, esa inquietud de mejorar en tu entrenamiento de carrera, en tu entrenamiento de fuerza o lo que sea, no conseguirlo es una frustración. Una frustración es un agente estresor porque es una necesidad que no está siendo cubierta. Es algo que tú quieres y no tienes y ese malestar lo que te hace de alguna forma es ser infeliz. Y cuanto peor estamos, más proclives, pues eso, acabar perdiendo el control con la comida, con lo que sea o a simplemente vivir en un estado de ánimo que no nos genera bienestar. Voy a poner un ejemplo de lo que es para mí una conducta alimentaria flexible y funcional. Pongamos que tú tienes una boda y que en esa boda no puedes elegir lo que vas a comer y sabes que es un menú cerrado, que es un menú normalmente bastante caro, que es una manera también de mostrarte su aprecio, su agradecimiento a las personas que han diseñado todo ese evento. Puedes decidir, mira, pues voy a hacer un ayuno porque total, como tengo que pasarme la mañana, pues entre que me maquillo, me visto, peluquería y tal, pues me tomo un café con un poco de MCT y aceite de coco y entre los nervios y los cuerpos cetónicos, pues ya mira, llego a la comida que ni me entero y la disfruto mogollón porque además la como con hambre, la como conversando con personas con las que me gusta estar y disfruto de ese día. Aquí tendríamos que meter en la ecuación que perder el control, como ya he dicho en repetidas ocasiones, en determinados momentos es normal y nadie debería de sentirse culpable o estigmatizarse por perder el control en cualquier aspecto de su vida en momentos puntuales porque es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Bien, otra cosa que puedes hacer es que si el plato principal, por ejemplo, es una paella y estoy totalmente de acuerdo en que las raciones de ese tipo de platos suelen ser bastante exageradas, una muestra de ello es que independientemente de tu tamaño todos comemos lo mismo. Es decir, que yo a lo mejor estoy en una boda sentada al lado de un hombre que pesa 90 kilos y yo peso 50 y nos vamos a comer el mismo platazo de arroz. Pues tal vez yo no necesite esa pedazo de ración o el pobre hombre se va a quedar con hambre. No sabemos, pueden pasar las dos cosas. La cuestión es que yo puedo decidir, mira, no me voy a acabar el plato, incluso le puedo decir al camarero, échame menos, que no me lo voy a comer entero, retíramelo antes de que empiece a meter el cubierto en el plato, pero puedo picar antes pues más lomo, más jamón, unas aceitunas. Puedo elegir, a lo mejor hay frutos secos fritos y aceitunas y yo me tiro más por las aceitunas. Hay quesos que me encantan, pero bueno, sé que tomar queso no es como tomarse un palito de apio, pues me voy a controlar un poco con el queso. Me tomo un trocito de queso y espero, voy hablando, evito a lo mejor los canapés que tienen pues muchas harinas, que van a venir también pues con muchas grasas a lo mejor de mala calidad, etcétera. Y aquí es donde se está viendo la magia de la adaptación, ¿vale? La adaptación entendida como una fusión entre mi ser y el ambiente, no en que yo me dejo ir y hago lo que hace el resto. Eso no es así y ese es el concepto de flexibilidad erróneo que tienen algunas personas. Si tu concepto de flexibilidad implica que eres tan sumamente flexible que te rompes en el proceso, pues amigo no tiene ningún tipo de ventaja esa flexibilidad porque al final a lo que te va a llevar es a sentirte mal contigo mismo y es la típica persona que en vez de pensar en ese momento qué puede hacer para, oye, que esa comida no tenga consecuencias negativas para mí, pues ya lo compensaré mañana, pues ya me mataré de hambre una semana, ya haré en una semana todo el ejercicio físico que no he hecho en un día y no me vengáis con que no soy flexible porque esa persona, seamos realistas, puede que hoy tenga una boda, pero es que mañana va a ir a comer a casa de sus padres, la semana que viene tiene el cumpleaños de su hijo, la otra bla bla bla, vimos un ambiente de alta disponibilidad alimentaria en el cual la comida es parte de nuestro ocio y nadie está juzgando que eso sea bueno o malo, no estamos atribuyendo nada moral a ese hecho. Y todos vemos, pues en nuestro entorno, los nutricionistas cuando pasamos consulta, lo que sufre una persona cuando se siente mal en su cuerpo, cuando tiene problemas digestivos que no le dejan vivir, dolores crónicos, cuando se siente no identificada en su peso, cuando ir a comprar una prenda de ropa es un santo trauma, cuando no tiene energía para moverse en el día a día, cuando se pone enfermo cada dos por tres, ese sufrimiento no te lo quitas de encima las 24 horas del día. Y por eso vale la pena utilizar la alimentación a tu favor como algo que potencie los objetivos que tú quieras conseguir. Por eso la conducta alimentaria tiene que ser flexible pero funcional. Y no hay, no hay una fórmula mágica porque cada persona tiene que descubrir lo que le va bien a ella en cada momento de su vida. Y en vez de vivir esto como una espada de Damocles de, oh Dios mío, ¿por qué no pude a un nutricionista que me dé la fórmula mágica? ¿De cuántas calorías de comida basura me puedo comer al día para conseguir mi objetivo? ¿De cuántas comidas libres puedo tener en mi semana para no acabar ya perdiendo el norte? Eso no existe y es bueno que no exista porque implica que tú tienes que estar conectada, conectado contigo mismo y con tus necesidades en cada momento. Y algo tan maravilloso como por ejemplo ser asertivo y decir, mira pues sí me apetece esto pero esto no y no lo voy a hacer porque lo haga el resto de mi entorno y no tengo que dar explicaciones de lo que quiero conseguir, de cómo como, de si mañana tengo otra comida o si simplemente es que soy un rancio y no me apetece probar algo. Cada uno tiene que encontrar ese punto entre flexibilidad y funcionalidad que le va bien y ahí es donde me puedo quedar a vivir, siempre conectado conmigo misma porque posiblemente ese punto va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Como decía Heráclito de Efeso, no te bañarás dos veces en el mismo río. Espero que este vídeo te haya gustado.